Vamos con más información, ahora con el director del Instituto Duranguense de la Juventud, Luis Fernando Soto Jaquez, quien da a conocer que el instituto ya está preparado para recibir los programas federales para el 2014. Dice que viene un buen año para este instituto, sobre todo pues dice que para el próximo mes se espera beneficiar a 112 jóvenes donde se les hará un préstamo, estos jóvenes empresarios, donde se les hará pues una, se les dará un préstamo ya sea desde 16 mil pesos hasta 30 mil pesos, por lo cual pues dice que se cuenta hasta el momento con 2 millones de pesos en apoyo a esto. Programas que se empezaron a desarrollar en el 2013 y ahora pues esta reunión nos permite a nosotros ampliar el panorama en cuanto a los programas federales en los que podremos acceder el próximo año y que nos permita hacer el intercambio con algunos programas exitosos que se han desarrollado en otras partes del país. Realmente traemos muy buenas opciones para participar el año que entren algunas convocatorias para becas, para que los jóvenes continúen estudiando, para un crédito educativo interesante en escuelas no solo privadas, sino también en escuelas públicas y sobre todo para el tema de emprendedores, es que el próximo mes nosotros vamos a entregar una bolsa cercana a los 2 millones de pesos para apoyar jóvenes emprendedores y se pretende el próximo año llegar hasta los 6 millones de pesos, prácticamente triplicar lo que en este año se pudo obtener específicamente en el ámbito de los emprendedores. 2 millones de pesos que es lo que se va a entregar entre créditos de 16 mil, 18 mil y 36 mil pesos. ¿Para el próximo año si los jóvenes van a perder muchas oportunidades? Sí, se pretende que ahorita pues las condiciones que atraviesa el Estado son complicadas, hay que buscar otros mecanismos para que el recurso baje al Estado, a lo mejor con una mezcla muy mínima por parte del gobierno tanto municipal como estatal y que ahorita hay una gran colaboración entre la Dirección Municipal de Juventud que encabeza Ariel Ma y el Instituto Duranguense de la Juventud y sobre todo que hay un apoyo bien fuerte por parte del gobernador Jorge Herrera Caldera en todo el tema de jóvenes, emprendedores, becas y deporte, cultura, pues tenemos un apoyo bastante fuerte por parte del gobierno del Estado. ¿Este año cuánto están los beneficiados? Vamos a beneficiar alrededor de 112 proyectos, ahorita estamos terminando con la evaluación de la categoría C, que es la categoría donde se les apoya con un poco más de recurso y que son jóvenes que ya están establecidos en su negocio, tienen ya un tiempo dado de alta en Hacienda y yo creo que para la semana que entra estaremos ya dando un número final, pero nosotros a lo que vemos son alrededor de 112 proyectos los que se van a hacer. Vamos con más información ahora con el delegado del INSS, Víctor Roberto Infante González, quien da a conocer que se está viviendo una situación financiera compleja, del Instituto del Seguro Social, por lo cual pues dice que se deben de tomar en cuenta lo que son las tres iniciativas que presentó el presidente Enrique Peña Nieto para el sector salud, donde el primero es la pensión universal a todos los pensionados de 65 y más años, pues sea para todos, ya sean asegurados o no, el otro es el seguro del desempleo, que también traerá grandes beneficios a las personas afectadas, y la universalización de los servicios de salud. Esto dice que traerán grandes rasgos, se espera que próximamente se puedan aprobar estas tres iniciativas muy importantes para el sector salud, sobre todo pues se verá beneficiado lo que es el INSS y pues también la sociedad con este tipo de... Ya va el señor presidente de la República y el director del INSS, que sin duda el INSS se enfrenta a una situación financiera compleja, pero me parece que lo más destacable de la reunión realizada en la Ciudad de México y de la histórica asamblea, de la 104 Asamblea General del Instituto, son tres grandes anuncios que hace el señor presidente y que comprometen de manera radical al Instituto Mexicano del Seguro Social. El primero de ellos es la pensión universal, un viejo anhelo de los mexicanos, de las mexicanas, para que los mayores de 65 años puedan tener una pensión cuando no tienen seguridad social. El segundo proyecto que planteó el señor presidente es el del seguro del desempleo, y también ahí planteó el señor presidente que será el seguro social la columna vertebral de este proyecto. Yo confío plenamente en que la Cámara de Senadores, tal como lo hizo ya la Cámara de Diputados, validará esta iniciativa presentada por el señor presidente. Y una tercera, un gran tercer tema de la mayor relevancia, que es justamente el anhelo de todas las instituciones de salud y seguridad social del país, que es la universalización de los servicios de salud. Esto implicará una coordinación plena en materia de prestaciones y de servicios de salud del Issste y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son tres grandes anuncios que yo diría no hay precedente en políticas públicas en el país que se instrumenten en un mismo periodo tres grandes políticas de gran impacto social, de gran calado social, y en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social llevará la batuta, llevará, dijo el señor presidente de la República, que por su experiencia, por su institucionalidad, será la columna vertebral de los mismos. Entonces, tenemos retos fundamentales, retos muy importantes. Pero me parece que también es importante destacar que el presidente anuncia que en la propuesta del presupuesto que presentará la consideración del Congreso de la Unión para el próximo año habrá un incremento del 13% en los recursos presupuestarios para el próximo año. 477 mil millones de pesos es un presupuesto histórico para el Instituto en el cual hay que destacar el rubro de infraestructura hospitalaria que se están determinando 4 mil 800 millones de pesos para este aspecto. Un incremento de 44% al del año que está en curso. Entonces, espero que haya buenas noticias sin lugar a dudas antes de que termine el año y cuando se instrumenten estas grandes reformas para el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México. Seguimos con más información. Ahora vamos con la directora del Instituto Duranguense de la Mujer, Fátima de Rosario González Huizar, quien da a conocer que la codependencia es la principal causa del feminicidio. Por lo cual, pues dice que el 60% de las demandas que se presentan pues son retiradas y el 40% sí se solucionan. Por lo cual, pues se están tomando programas para canalizar los ciclos de violencia, sobre todo pues para la prevención de que las mujeres sufran pues del tipo de lo que se está presentando actualmente que es el feminicidio y sobre todo pues en apoyo a estas mujeres que sufren de violencia familiar. Por otra parte, pues también comenta de lo que son la presencia del consumo de drogas en la adolescencia de las jóvenes desde 14 hasta 19 años se siguen presentando más por lo cual, pues también el Instituto de la Mujer maneja muchos programas en apoyo. Sí, definitivamente es un factor que no permite a las mujeres desligarse del violentador. En este sentido es la primera causa en que las mujeres no denuncian porque en este sentido al ver que el hombre está en la cárcel ¿quién me mantiene? ¿cómo lo voy a hacer? etc. Entonces estamos viendo que el 60% de las denuncias se retiran en este sentido por la codependencia que existe entre la mujer y el violentador. Es muy importante trabajar en el empoderamiento de las mujeres que realmente se reconozcan sus derechos se dignifiquen trabajar mucho en el tema de su autoestima para poder romper con este ciclo de la codependencia. Que hay grupos muy específicos y nosotros trabajamos de manera coordinada con ellos pero obviamente poder canalizar a las mujeres y que sean tratadas de una manera especializada y romper el ciclo de la violencia que actualmente nos está llevando a la violencia extrema que son los feminicidios. Entonces en este sentido al instituto trabajamos los 365 días del año estamos trabajando de manera muy coordinada con el DIF estatal con la fiscalía con las asociaciones civiles y en todos los municipios del estado para poder ponerle fin a este problema de la violencia contra las mujeres y sobre todo trabajando en este tema tan importante que ustedes lo mencionan y ponen el dedo en la llaga que es la codependencia y que obviamente únicamente con educación con el tema de la empoderamiento económico es cuando las mujeres van a lograr esta libertad y este reconocimiento de sus derechos. ¿De estos cuántos se logran sacar? Realmente es un 40% en la medida que nosotros tenemos dentro del instituto y con estadísticas que tenemos de años pasados en cuanto a fiscalía en cuanto a resolución de casos en este sentido. Por otra parte sobre las mujeres adictas ¿qué tanto ha elevado aquí? Definitivamente es un tema muy interesante cada día son más las mujeres que entran en este mundo de las adicciones y obviamente saber que las drogas de inicio es el alcohol y el tabaco cada día son más las adolescentes que están viviendo en esta situación y obviamente nosotros trabajar también con los jóvenes el tema de plan de vida el tema de proyectos personales el tema de las oportunidades de empleo el tema sobre todo la educación que puedan terminar sus estudios y que tengan aspiraciones a ser maestras a ser doctoras etcétera ¿Desde qué edad empieza? Tenemos reportes de niñas desde 14 años en adelante de 14 a 19 es como la edad en donde empiezan con las primeras drogas de niños